¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me los imagino tranquilos, cómodos en su casa, hoy domingo por la noche. Pero hay alguien muy especial que quiere estar con ustedes, alguien que vive lo que canta, alguien que se asombra de cantar canciones que tengan que ver con situaciones de intimidad compartidas, muy personales, y que el público le acompañe en esas situaciones y se identifique con ellas. Y sí, es el hombre que ha llegado a la Argentina, que para muchos es el rey. Para Caetano Veloso, por ejemplo, es el padre de la música brasileña. Para nosotros es el hombre, el hombre que cuando era niño quería ser un cantante de balada, y cuando adolescente un Elvis Presley. Pero ahora es el hombre que nos abre su corazón, sus sentimientos, sus canciones, su romanticismo, su sensualidad. Es Roberto Carlos, con ustedes en Canal 13. ¡Suscríbete al canal!